... Inés García, repasamos ese bisturí de las Black para que quede claro la petición del fiscal respecto a Rato y Blesa. Sí, vamos a verlo. Bueno, el juicio por esas tarjetas Black está cada vez más cerca después de que el juez Fernando Andreu concluyera esa instrucción. Más de 15 millones de euros, como hemos visto, que se gastaron los directivos con esas famosas tarjetas Black entre 2003 y 2009. Llama la atención las diferencias que presentan fiscalía entre... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!